hola hola bienvenidos a romy flower kitchen el día de hoy tenemos una nueva receta y vamos a preparar un arroz al curry para comenzar con este arroz al curry necesitaremos una sartén a la cual le agregaremos aceite en este caso yo estoy usando aceite de oliva vamos también a agregarle mantequilla o margarina hacemos que se disuelva un poco la margarina en el aceite y vamos a incorporar cebolla picada en este caso yo tengo cebolla verde o cebolla larga pueden ser también cebollín cebolla perla cebolla blanca la cebolla que ustedes deseen traten de no usar cebolla morada porque la cebolla morada tiene un sabor un poco más fuerte este refrito de cebolla va a ayudar a darle sabor a nuestro arroz y se lo vamos a incorporar en la cocción del arroz el arroz lo preparan como ustedes normalmente lo hacen con la cantidad de agua que les guste agregan el refrito lo hacen que se incorpore al agua y a continuación vamos a agregarle el curry este curry también hay que moverlo incorporarlo con el agua para que al momento de cocinarse el arroz todo el arroz quede impregnado de este sabor del curry cocinamos el arroz como comúnmente lo hacemos y listo tenemos un arroz hermoso de un color brillante que podemos acompañar con cualquier tipo de plato muchas gracias por ver este vídeo y no olviden suscribirse al canal para que le lleguen las recetas nuevas